Después del fracaso en el torneo de Toulon, no hay margen de error para los chicos de Raúl Gutiérrez. En los Panamericanos de Toronto deberán refrendar el oro obtenido hace 4 años en Guadalajara 2011 o el proceso encabezado por el Potro será seriamente cuestionado. El timonel de la selección Sub-22 lo sabe y no le teme al reto. Ni siquiera considera un panorama similar al que padeció su colega Sergio Almaguer con la eliminación de la Sub-20 en el Mundial de la Especialidad. A los chicos del Potro se les ve confiados y listos para el debut en la justa continental el próximo 13 de julio en Teparagüey. Y es que a final de cuentas los Panamericanos son la base de lanzamiento que culminará el próximo año en los Juegos Olímpicos de Río donde se intentará defender la medalla de oro ganada en Londres 2012, un sueño del cual todavía no despierta el fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!